Yo creo que tú debes leerla, tú debes contestarla, ¿no? Lo haré, Jorge. Pero también le informaré que su padre está enfermo. No me perdonaría que se lo ocultara. Tienes razón. Hola, muchacha. Será mejor que se quede allá. Y eso no podrían haber esos interrogatorios molestos y no sé... Señora, el señor Valdomiro ya se despertó. Y pregunto por usted. Acompáñame, Jorge. Le da mucho gusto verte. Vamos. Buenas noches. Buenas noches. La 25, por favor. Gracias, señor. Oiga, señor. ¿Qué? Te mereces una buena propina, ¿eh? Gracias a ti pasé un día inolvidable. No se preocupe por eso, señor. Solo quería saber si la señora Alondra ya está en su casa. Gracias. Claro que sí, que pensabas que iba a robármela. No me faltan ganas de hacerlo, te lo aseguro. Es que acaba de llegar un telegrama que ella estaba esperando. A ver. ¿De México? Uy, seguro son malas noticias. La señora me dijo que en cuanto le llegara fuera a dárselo. Sí, pero tendrá que ser mañana. Yo te acompañaré a entregárselo. ¿Estás de acuerdo? Sí, está bien, pero tiene que ser temprano porque mañana es mi día de descanso. Está bien. Hasta mañana, entonces. Gracias. ¿Dice algo la prensa, Raúl? Poca cosa. Tienen incomunicado a Carlos y están en el proceso de los interrogatorios. No quise traerte el periódico para que no se enteren los viejitos. A don Alfredo ya se lo dijeron en el club y llegó destrozado. Rosita cree que es un resfrío. Mañana buscaré la manera de hablar con él y tranquilizarlo. Dime con sinceridad, María Elisa. ¿Qué tipo de sujeto es Carlos? Muy bueno y simpático, Raúl. Si lo hubieras conocido, te darías cuenta de que todo lo que sucede es un absurdo. Además, ama mucho a Londra. ¿Acostumbra beber? Jamás lo vi tomado, te lo aseguro. ¿En qué trabaja o cuál es su profesión? Carlos es arquitecto y hace poco ganó un concurso y le dieron un premio. Llegó feliz a contárselo a Londra. Según me dijiste, se fueron inesperadamente a Europa. ¿Cuál fue el motivo? Alondra y él se disgustaron. Por algunos días no regresó a la casa. Su mamá también estaba angustiada. Cuando volvió, le confesó a Londra que se había ido de parranda. Precisamente en la fecha en la que se cometió el crimen. ¿No es así? Sí, Raúl. Pero te aseguro que Carlos no fue. Entonces, ¿de dónde sacó el dinero para un viaje a Europa? En un trasatlántico tan costoso. Fue doña Mercedes quien les ofreció ese viaje. Y además lo heredó en vida. Por favor, no pienses mal. Llegarás a conocer a Carlos y te convencerás de que mis palabras son verdad. Perdóname, linda. No te preocupes. Si es inocente, todo se arreglará. No podía conciliar el sueño. Mi conciencia parecía reprocharme haber aceptado la invitación de Bruno. Seguía hundida en la incertidumbre de no tener noticias de Carlos. Y recordaba cómo la víspera de que se lo llevaron me había insinuado nuestra separación. No empiezo a dudar de mis facultades mentales. ¿Estás obsesionado con el problema de tus hermanos? Te adoro. Te amo, Alondra. No podría soportar que te encadenaras a un hombre desequilibrado. Si dudas de tu inteligencia, yo no. Pero si quieres, al llegar a Europa podemos consultar a un psiquiatra. Si descubre que gradualmente me estoy volviendo loco, me alejo de ti para siempre. Efectivamente, tú hablas de dejarme. ¿Por qué? Para que puedas entregar tu amor a otro hombre. ¿Por qué? Y realices tu ilusión de ser madre. Nunca te voy a poder dar un hijo. No. Carlos, no estás loco. Mi cerebro era un caos. Los recuerdos me atormentaban. Y como un bálsamo a mi angustia, recordé las palabras de Bruno. Ahora, como nunca me necesitas, mañana vendré por ti. Señor Toleman, ¿está usted dispuesto a identificar al hombre que asaltó su joyería? Desde luego, señor. Su cara no la olvidaré nunca. Van a traer ante usted al sujeto al que se le encontraron las alhajas robadas la noche del crimen. Está bien. Pero le suplico que venga esposado. Confieso que le tengo mucho miedo. No, descuide, señor. Tomaremos todas las precauciones debidas. ¡Que traigan a Carlos Tamés! Bien, señor. Necesita ser muy preciso en su identificación. Sí, señor. Pero asegúrese de que no venga armado. Por supuesto. Puede matarme para que yo no lo identifique. Al día siguiente decidí no ver a Bruno. Era un peligro para ambos seguir acercándonos, porque cuando estaba junto a él, se extinguía de mi mente el recuerdo de Carlos. ¿Qué temprano te has levantado hoy? ¿Te vas a ir a misa? Sí, Jovita. Cuando uno está triste, siente la necesidad de acercarse a Dios. Así somos ingratos. Cuando estamos felices y contentos, con santiguarnos ya nos creemos que es suficiente. Va a venir mi amigo, el señor Leblanc, con el que salí anoche a cenar. ¿Le darías esta carta? Desde luego, claro que sí. Pero si me dejas que te diga una cosa. Dime. Si estás tan sola y triste en Santander, ¿por qué no te vas a misa con tu amigo? ¿Necesitas a alguien que te acompañe? Lo sé. Sí, pero prefiero no verlo. Soy egoísta con mi pena y prefiero sufrirla sola. Está bien, como tú quieras. Cuando venga, yo le daré tu mensaje. Gracias, Jovita. Hasta más tarde. Tenemos que hacernos fuertes, don Efredito. Para que mamá Rosita no sospeche nada. Quiero ir a ver a Carlitos. Para mí es como un hijo. Mis palabras pueden darle ánimo y valor. Al contrario. Verlo a usted tan triste acabará por angustiarlo más. Nada más recuerde que Carlos siempre toma todo a la broma. En este momento te aseguro que su carácter alegre se habrá esfumado. No estará contento de saber que lo acusan de algo que él no hizo. Todo se aclarará, Alfredito. Pero usted debe comer y sonreír como siempre lo ha hecho. ¿Sonreír con las cataplasmas de tomate que me planta Rosa en los pies? Te aseguro que ya me los ha chicharrado. Voy a purgarte, Alfredo. Si tu malestar no es de las anginas, debe ser del estómago. Ah, no. De ninguna manera. Yo no tomo esa porquería. No hay necesidad, mamá Rosita. Don Alfredo ya se siente mejor. Pero si le compré la purga. Pues tírala o tómatela tú. Está bien. La guardaré. Pero si hoy no come, mañana don Alfredo se la doy aunque sea a la fuerza. Óigame, no, señor López. Eso no puede ser. Esas camas están durísimas. Esos separos hacen padecer a uno la sentencia antes de tiempo. ¡Guarde silencio! Párese ahí y quédese quieto. ¿Me va a retratar o me va a hacer una papirola? Me están gustando bastante. Por lo visto, desde que usted despierta, tiene el chico...